¡Migora! Yo sin ti me estoy muriendo Esa noche que te vi Yo me enamoré de ti Ven, chiquilla, dame un beso Ya no me hagas más sufrir Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Ese cuerpo, esas caderas Fue lo que me atrajo a ti Ven, chiquilla, dame un beso Que te hará ser muy feliz Hey, baby, ¿qué pasó? Hey, baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey, baby, ¿qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Ven, chiquilla, dame un beso Yo sin ti me estoy muriendo Hey baby, ¿qué pasó? Necesito de tus besos Hey baby, ¿qué pasó? Soy guanaco y soy tremendo Hey baby, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo sin ti me estoy muriendo Hey baby, ¿qué pasó? Soy guanaco y soy tremendo